¿Qué es lo que se ha hecho en el turismo? Y en ese sentido lo hemos hecho, cada uno de los intendentes que estaban aquí pertenecen a distintas fuerzas partidarias pero con el propósito de trabajar por el turismo de San Luis. Muy contento de este diálogo histórico y esta atracción que se está produciendo en San Luis, el trabajo mancomunado del municipio, de la Secretaría de Turismo, de la provincia y la nación. Es algo que tenemos que aprovechar y San Luis tiene que seguir avanzando, despegar y cosas que le hacen muy bien a toda la provincia. Porque esta mesa conformada por los destinos emergentes, como en caso de San Francisco y otras localidades, también en conjunto en la misma mesa que los pueblos que ya son elegidos como destinos turísticos. Así que es muy bueno, lo veo muy positivo y bueno, y a seguir trabajando y que cada día San Luis sea más grande. La temporada que pasó fue excelente, una inyección económica importantísima para nuestra localidad. Tenemos 1.200 plazas. Villa de la Quebrada, como siempre lo decimos, se trabaja muchísimo con el turismo religioso. Es de lo que nosotros vivimos justamente del turismo. Villa de la Quebrada, por excelencia, es una localidad turística. Y en esto justamente lo que se busca es fortalecer, trabajando municipio, gobierno de la provincia de San Luis, a través de la Secretaría de Turismo, en conjunto con la Secretaría de Turismo Nacional, donde Villa de la Quebrada ya ha sido beneficiada con uno de los programas que es a través de los 50 destinos, donde ya está en la etapa final lo que es la recuperación y la puesta en valor de la hostería provincial.